Maribel Rubio Cano, de Tultepec, Estado de México, 38 años. Solamente quiero felicitarlos. Mis padres los sabían desde que yo era pequeña. Y ahora que ya tengo una familia, que tengo hijos y esposo, no me imaginé estarlos siguiendo a estas alturas. Fue una gran sorpresa encontrarlos en internet y los veo en mi laptop. Me da mucha nostalgia, pues me recuerdan a la época en que aún vivía con mis padres. Ellos están lejos, en Ciudad Nezahualcóyotl, y no nos frecuentamos como quisiéramos. Ellos son Lilia Cano, que tiene 60 años, y Arturo Rubio, 62. Cuando tienen oportunidad, los escuchan. Ahora soy yo la que diario los ve. Son mi compañía. Gracias. Ese auditorio de prosapia. Le tocó esta herencia. Qué hermoso es eso. Aunque sea muy de vez en cuando que lo manifiestan. Mis padres los oían, o tal vez hasta mis abuelos, y ahora yo. Y con mis hijos, y donde quiera que esté, qué bueno que nos tienen confianza. Pues las que levantaron la línea 12, ya les acatearon al parche. Responsabilizan al gobierno del DF de las fallas que obligaron a suspender el servicio en tramo elevado. Y dicen que rentaron trenes con características diferentes a las especificadas originalmente. ¿Qué acusación? Sota. Sí, pero de qué estaban hechas las vías. Bueno, por eso. Los constructores dicen, aquí está todo en orden de acuerdo con diseños originales. ¿Quién metió carros que no corresponden a las características? ¿Y por qué? Si estaba recomendado un tipo de carro. ¿Por qué ni siquiera los compraron? ¿Por qué los arrendaron? ¿Por qué hubo tanto manejo tan raro? La obra civil está terminada conforme a especificaciones. Porque presupuestalmente es diferente, Manelica. Presupuestalmente el arrendamiento tiene otra partida muy distinta en la que puede haber una serie de desviaciones. ¿Cochupo? Menos obvias. Claro. Mira, esto es muy importante. Entregaron un escrito sobre los daños que presenta el sistema de vías y es como consecuencia del paso y movimiento de trenes no adecuados. Señor Ebrard, yo creo que no solo está despierto a estas horas, sino que ni puede dormir las últimas noches. No lo creo, Héctor. Son tan cínicos. No, no, yo creo que sí les preocupa. Es una tumba en la que se metió este hombre. Su tumba política. Pero entró a sabiendas de lo que estaba haciendo. No, no, no sabía. Yo creo que no. Nadie se va al cadalso consciente porque quiere. No, él no sabía. Él no pensó que fuera a haber tantas consecuencias y que además el que lo sucede no lo cubriera al ciento por ciento. Yo creo que él iba más confiado, él iba apostando más a eso, a que lo cubrieran y a que no fueran tan grandes las consecuencias. Pero no, vamos por cárcel, vamos por todo. Él es el responsable. A mí no me importa si el ingeniero, el empleado, el que planificó, él autorizó, fue bajo su responsabilidad. Él se llevó la línea de oro, la gloria de oro, pues que él pague y que pague con la cárcel. Ahora, esta comisión que se acaba de integrar en la Cámara para supervisar toda esta investigación, según se establece, solamente va a ser para ver las cuestiones de tipo técnico. No se van a meter con ninguna otra situación de funcionarios como Bojorkes o como Orcasitas, ni siquiera con relación a Ebrado, a Joel. Solamente lo técnico es lo que van a estudiar y eso es lo que se van a abocar. Pues no, fíjate, porque resulta que ahora el pleito político es el que usa este tipo de fallas como armas y están, que se los lleva el tren, tanto los panistas con este asunto, como ¿qué otro? Oceánica. Ah, sí, sí, sí. Oceanógrafa. Oceanografía. Esos asuntos. Están esos talones de aquí, esos dos. Están prendidas en una cerda de caballos sobre sus cabezas. Sí, 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 sí. Y claro que es una comisión estrictamente técnica, pero en base al dictamen, a quien le corresponda, tendrá que hacer la denuncia. Tendrá que hacer la denuncia y tendrán que caer los responsables. Entonces, ¿qué partido político tiene el poder en México? El PRI. Bueno, ¿y qué partidos están en esos enredos? Los opositores, justamente. ¿Quién? El PRD y el PAN. ¿El PRD con qué asunto? Con la línea... De oro. De oro. ¿Y el PAN? Con la acción oceanográfica. Oceanografía. No hay otra explicación más que esa. Y se van a ir sobre ellos. Ya los tienen más que en el pacto. Pues ojalá, Héctor. Ojalá que algo se pueda enderezar en este país. Sea de los amarillos, sea de los azules, sea de los verdes. Pero que algo se enderece. Que no nos dejen... Ah, sí, hubo fraude. Nos va a costar más lana. Hay que pagar otros miles de millones de dólares. No, no, no. Que se castigue al responsable. El PRD y el PAN les perdonaron lo de Moreira. Y otras cosillas. Como lo de el exgobernador de Tabasco. ¿Cómo se llama? Granier. Granier. Algunos pecadotes que pudieron haber inflado los partidos políticos para usarlos en su beneficio, los dejaron ir. Y ahora, a ver, ¿quién los saca de la toalladera? Nos dice una amiga muy inocente, Elena Gómez Torres, de 65 años, en satélite. Nos hablaron por teléfono y nos prometieron un obsequio. No se crean, por favor. La mayor parte de este tipo de promociones se encierran una trampa. Sí. El pedirle algo a cambio al radioescucha o a la persona a la que se le va a solicitar algo. Que puede ir desde una tarjeta telefónica hasta un depósito importante o asistir a determinado lugar. Que ganó un viaje para escoger a cuatro playas. El domicilio es tal y tal. Y hay que llevar IFE y tarjeta de crédito. Andaban cayendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y pueden ser también promotores de estos tiempos compartidos. Como sea. Como quiera que sea, como dice Dora. No, 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 no. Es quitarte tu tiempo, es robarte tu atención. Y mucha gente, ante la labia de los que ofrecen los servicios, caen. Sí, cuando menos el enganche o el anticipo se lo quedan. Porque ya después que el cliente se da cuenta de toda la tranza que hay detrás de esto, dice, no, ya no. Pues ya no le puedo regresar su dinero. Una parte, no, ya no. Usted firmó. Se puede cancelar. Pero son gastos de papelería, de esto, del otro. No, no. Una empresa seria, que maneja tiempos compartidos, no los ofrece por teléfono. Ah. Y la otra, ¿de dónde demonios sacan mi número? ¿Quién les da la libertad de estarme marcando con tanta insistencia? Porque no es una vez la que te marcan, son muchas. Pero si están en una campaña nacional diciéndoles, no hagan caso de telefonemas extraños. Cuidado, denuncien, denuncien, no se queden con eso. Pues no, cuelguen y denuncien.